Señoras y señores, vaya arriba. Aquí está un trío verdaderamente espectacular. Este trío del de Ultracumba. Y aquí tenemos a un nuevo luchador de esta impresionante cantera de elementos de la República Mexicana y muy especial de Guadalajara. Hasta donde enviamos un abrazo lleno de cariño, lleno de afecto a todos nuestros hermanos de Guadalajara, Jalisco. Aquí tienen a el Jalisco, quien nos recuerda al hombre que lo antecedió, Miguel Hinares. Este es el Jalisco, la nueva cara. Así es efectivamente el doctor Alfonso Morales, aquella pareja de los Jalisco con una figura muy especial en la máscara, las torres de la Catedral de Guadalajara. Exactamente, este luchador tiene la torre de la Catedral exactamente en el frente con este hermosísimo sombrero galoneado. Este es el nuevo luchador. Tú recuerdas al queridísimo Jalisco que se retiró de la lucha libre profesional aquejado de un malestar en donde este elemento había estado recluido en el Centro Américo Nacional. Vamos a escuchar. En la esquina lucha, el arrodillado Espectro de Ultratumba. Espectro Júnior. Y como capitán de su bando, Bestia Solvaje. En la esquina lucha, Ángel Azteca. El Jalisco. Y como capitán de su bando, el Sandy. Bueno, ellos son los que luchan y el que les platica, Alfonso Morales. Gracias Arturo Rivera, primera caída. Aquí estamos en la presentación a través de Televisa del Jalisco. Recordar al queridísimo Mario Casillas González, hoy viviendo allá en Los Ángeles, California, recuperándose de esa parálisis total con este nuevo Jalisco. ¡Esa es la Bestia! Y su nueva nariz. Así es, efectivamente, doctor Alfonso Morales. Bueno, pues aquí tenemos aquellos Jaliscos. Si no, va el recuerdo, doctor. Perdieron la máscara con Cato y con Tunku. Vaya duelo aquel. Así es, mientras tanto, aquí nos vamos con este nuevo instapuchado del barrio de San Juan de Dios. Una sacada de lado, cantado, volado, espectacular. Y vaya arriba de la Bestia Salvaje, para no variar, también de Guadalajara a Jalisco, el hombre que se está incorporando. La noche que tenía que enfrentarse a Atlantis con el campeonato mundial de peso medio, este hombre se fracturó la nariz y tuvo que ser substituido por Arturo Casco. La tierra para Chapareza, el rey del cataplum. Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, el apunte de Marón. Esta lucha se ve muy pareja. Aquí estamos escuchando el grito de Dandy. Dandy, que es un ídolo en México, este Dandy, pero el compromiso que presentan en esta ocasión es muy difícil para los técnicos. Los rudos vienen comandados por este hombre que está estrenando nariz por la Bestia Salvaje. Mientras tanto, ahí aparece el rey de la Zofrán, Ventura Laos. Vámonos con este espectacular luchador, no lo pierda usted de vista. Es el Junior, el Espectro Junior. Toño Hernández, un luchadorazo. Extraordinario, fenomenal. Aquí está aplicando directamente este hombre que llegó de la comarca a la flera a ser extraordinario. Nos referimos a la Arca la Seca. Un luchador que poco a poco ha polarizado la tensión, que poco a poco se ha ganado un hombre en frente de él. El hombre que siempre que lo vemos, nos hace recordar al inmenso Dientes Hernández, el orgullo de Wichapen. Así es el maestro de Wichapen, Hidalgo, aquel Diente Hernández hacía llamar en el principio de su carrera. Después se le quedó el mote del Dientes Hernández, una de las figuras legendarias en el Pancracio Mexicano. Maestro de maestros. Mientras tanto aquí está atacando con un martillo, con una derivación de Ixiagua. Vean esto por eso. El Junior del Espectro se ha mantenido muchísimos años. En el firmamento luchístico y estrenando un nuevo color de pelo, dice como aquella canción tropical. Ya mi cabello pinta canas y este hombre no quiere maroñas que se le noten. Sí, se fue a pintar el pelo a una gran estética allá por la colonia Polanco. Se lo han dejado en forma sensacional. Él espera que no se lo maltraten en esta lucha. Mientras tanto, aquí está atacando con ese martillo de la comarca laburera este ángel también. Golpeando de esta forma. Saludos a Chuchú García, el gran rebelde. Una de las grandes figuras del Pancracio Nacional. Así es, en alguna etapa que el rebelde se enmascaró. Y era uno de los famosos robots. Vea nada más a este su paisano cantado volado. Siempre tomando del cuello para que aplique tackle. Golpeando con el hombro de la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo. Es el caballazo. Ahora nos vamos con este otro, que es el de Ultrasumba. Que es extraordinario. De lo mejor que hemos visto en la baraja. Este es el rey del cataflum. Roberto Gutiérrez, el dandy. El hombre que viene de efectuar la gira por el Imperio del Sol naciente. Y vaya, aceptación que tuvo allá en Shizuoka, en Agoya, en Tokio. Aquí está aplicando martillo directamente sobre el brazo derecho. Por enfrente. Tiene a un maestro que conoce toda la sabiduría de la lucha. Comiso rudo que técnico. Se retiró un tiempo del Pancracio con una severa lesión en la rodilla derecha. Y después de lo que vimos con Super Astro, Ciclón Ramírez, preguntamos. ¿De qué están hechos los luchadores, Maroña? Vaya, vaya. En verdad que estos hombres que se deben al gimnasio, es por eso que aguantan todo. Y además las ganas, lo profesional que son estos luchadores. Ahora estamos viendo una primera caída a ras de lona. La gente está metida en la lucha. Le gusta también. Miren, hay gente conocedora aquí en este embudo de Perú 77. Mientras tanto, la gente de las alturas está gritando, ¡Dandy, dandy, dandy! Una sacada de lado, pero vean nada más el nivel técnico de ese joven jalisciense que a este, sí, Miguel, lo vimos crecer luchísicamente en las primeras con Aristóteles. Así es, aquellos duelos con el módulo en la primera o segunda lucha de una función, fue escalando poco a poco a posiciones hasta llegar a los sitios super estelares. Y el hombre ya está en la cartelera nacional e internacional de Televisa, en la mejor lucha libre del mundo. Esta es la forma, esta es la manera como el hombre está apretando fuertemente y nos referimos al espectro de ultratumba. Esta es una toma, un acercamiento sensacional. Vean lo que es, la verdad de la lucha libre. Vean lo que es, la forma de manejar. Aquí Roberto Gutiérrez Frías, ambos están con toque de espalda, saliéndose. Este también es luchador de Guadalajara, Jalisco. Aprieta fuertemente la cruceta, pero un hombre que se la sabe todas, es este espectro de ultratumba, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya auténtica desnucadora! Lo impresionante de esto es que el dedo gordo del pie derecho está largo como Garcio. El regreso del dedo gordo del espectro de ultratumba. Una uña no manicurada, verdaderamente afilada, para hacer más que cosquillas. ¡Esta es pureza! ¡Al fondo el rey de la safrán! El amigo de Arturo Rivera, el hombre que bata, que baila, la Jota Aragonesa. Nos han dicho que en los tablaos, ni quien lo pueda imitar, y según nos ha dicho, debe paella diestra y siniestra a la gente de la unidad uno. Mientras tanto, promesas, promesas y algo más. Abriendo el rey del cataflum, el compás directamente sobre el de ultratumba. Recuerde usted que hay cadáver de ultratumba, espectro de ultratumba, y espectro junior, y la gente metida. En esta sesión luchística, y para variar, la coliseo registra, un entrenador hasta las banderas, la parte inferior, refleta. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, Maroña. Bien, doctor Alfonso Morales, así es como tú lo comentas, no hay un solo lugar disponible para esta función, y aquí demostrando el dandy porque es un ídolo justamente en esta arena. Y aquí estamos viendo a este espectro, como tú lo comentas también, Alfonso, no es la uña, es el juanete con lo que él traba a los luchadores. El juanete que está verdaderamente inflamado. Por eso no usa zapatos, porque tiene un hoyo científicamente elaborado por los ingenieros de la NASA. El zapato derecho con ese juanete que está geométricamente elaborado. Mientras que aquí pueden ver ustedes el cinte diferente cuando aparece la bestia salvaje y su nueva nariz. Y el abato por Dios, el nuevo tirano de la riqueza está a verbo de envidia porque el apéndice nasal vaya el regrete extraordinario de este Jalisco. Este Jalisco que hoy está haciendo una presentación maravillosa. El ángel azteca hay que recordar al ángel francés Miguel Hinares verdaderamente espectacular. Así es y pavoroso aquel ángel francés que realmente despertó el interés del cuadrilátero. Unas pinzas extraordinarias regrese y quebradora. Una estrella también para que el ángel azteca esté mostrando su dominio de lo que es la lucha aérea. Míster Justicia Roberto el bueno rangel. Vamos al juego de cuerdas cuando ahí aparece el hombre del pelo negro. El junior que dice ese soy yo. Este hombre que hoy viene hablando italiano porque ya Rafaelo el referee de la Venecia le ha dado su clase y apenas se sabe del 1 al 5 el italiano y ya le va al torino este espectro y unión el rey del catapunt y a la derecha y se cayó como si Montini el gato el único único más que se hubiese caído del techo de su casa y vean la forma ahora las patadas de canguro directamente la bestia salvaje hoy que su reaparición también va a San Juan de Dios y cayó como costal de patata saludos a todos los comerciantes del mundo que siguen esta transmisión a través de Televisa Roberto Gutiérrez el dandy dedicándole esta lucha a su señora madre que está ya en el sector libertad de Guadalajara Jalisco México arriba el pozole Maroña pues arriba si es para cenar arriba el pozole lo mejor sacándolo los técnicos en esta primera caída ya vimos a bestia salvaje que está contrariado con sus compañeros las cosas no le están saliendo pero ellos las están buscando aquí se está pasando la placa para que el rey del cataflum esté dejando al ángel vean nada más que giro maravilloso espectacular para ser una huracarrana maravillosa el rey del cataflum el rey del cataflum como si fuera arquitecto de la escuela superior de ingeniería y arquitectura del instituto politécnico nacional vaya atrás Maroña que bien tejieron esta primera caída los técnicos como ya se comentó buena la presentación de este Jalisco aunque lo importante pues no es llegar sino mantenerse porque lo que viene es lo difícil por lo pronto los técnicos ya tienen la primera caída así es cuando quiera don Raúl Villarreal y la postal de este Roberto Gutiérrez Frías y Raúl de Galoz aparece la repetición el origen las máquinas de video de la unidad móvil número uno la estelar vean nada más este giro impresionante preciso maravilloso y al fondo la mecedora de un ángel azteca que sometió al espectro de ultratumba con todo y el dedo del pie derecho dedo gordo por Televisa la mejor lucha libre del orden bien amables amigos nos vamos directamente a lo que es la segunda caída aparece la bestia salvaje y este es Rivera Arturo de Veracruz para el mundo gracias al fondo quedó abierta la comunicación entre los rudos y es por eso que bestia salvaje pone todo en orden entra el Jalisco quiere decir ay Jalisco no te rajes pero el tigre hispano le dice azul que en Aragón no se canta eso y se llevan a la esquina más ruda la de los rudos a bestia salvaje no lo espanta nadie al ángel azteca lo traen a maltraer otro pozolito mi dandy se ve que las ahogadas las tortas ahogadas en las vacaciones hicieron su efecto otra birria más y va para Grondi que vuela ahí tienen ustedes a bestia salvaje lo trae como muñeco de ventríloco sufriendo el dandy va a buscar el relevo lo hace con Jalisco el Jalisco ingresa y pues se tiene que quitar el tigre hispano abofetada limpia sacan al dandy y vamos a observar que es lo que sucede con el Jalisco mientras el espectro junior hubo quienes intentaron ser espectro pero no y dijo ahí ustedes lo observaron en la imagen que bestia salvaje este Jalisco ni para guitarrón de mariachi me gusta aquí está el Jalisco lo tienen a maltraer espectro junior y de relevo ingresa Ángel Azteca también le toca su dosis de chocolatote toma chamaco para tu Jalisco sensacional con el antebrazo bestia salvaje comandando a su equipo el de ultratumba y se ha despeinado y le dice téngalo y ahí está el de ultratumba también tiene que desquitar el salario así que en fin viene usted al dandy va tomando vuelo le dicen que con el puño cerrado no la gente le dice que sí cuidado ya entró por atrás ahí el espectro junior se despidió el dandy por la tarde el relacionista el único que saca es que se puede llevar o continúa llevándose terrible telpa contra los esquineros vamos a ver qué es lo que hace el espectro junior lo va a recibir el de ultratumba le pinta para desducadora y grande ahí lo dejaron listo para ser recogido en el inventario hacia afuera del cuadrilátero de manera fea Sotos y tú qué ves Andrés fue regresando los rudos en esta segunda caída haciéndolo bien y rápidamente comandados ahí por este bestia salvaje aquí estamos viendo el castigo para el Jalisco quien no sabía cómo diseñar su vestuario pero recurrió rápidamente a los Garibaldis y ellos le expresaron un pantalón uno dos tres qué paso tan chévere el de los rudos afuera del cuadrilátero ese salvaje cobrándose la frente ahí está pégame le dice el Dandy cómo no mi hermano a tus apreciables y distinguidas órdenes aquí el Ángela Seca opta por el camino correcto pero eso es terrible la golpiza que le dieron al Dandy aquí al Ángela Seca no precisamente le está yendo como si fuera en un tour por Venecia se enoja el tigre hispano y vea usted cómo arriba el cuadrilátero el Jalisco quedó para la cuenta del 192 mil porque no se levanta y el Dandy no se había rendido porque algo faltaba era solamente hacerlo oficial los rudos a base de eso de super rudezas como vemos abajo en la pantalla vamos el Ángela Seca con el Junior tiene sus quereres vamos a observar la repetición sentón sentón no, no, no diríamos de bestia salvaje sobre el Jalisco retumbaron hasta las presidencias municipales después de ese sentón y aquí pues el espectro de ultra tumba y el Junior vaya que le dieron un fuerte castigo al Dandy que al parecer ya está sangrando de la frente y vea usted como el Güero Rangel está terriblemente indignado no hay repetición, es en vivo que me dejen estos chamucos enviados de Lucifer pero para nada, Miguel, ya lo soltaron y ya apareció la sangre así es, hay sangre ya en la frente de Roberto Gutiérrez Frías el Dandy una auténtica golpiza se ha llevado por parte de los espectros y este bestia salvaje son hombres que han tenido ya una rivalidad de tiempo atrás el Dandy y la bestia vean ustedes al Espectro Junior haciéndole aquí trizas la capucha al Ángela Seca están desatados, vean ustedes están desatados los rubros barriendo el cuadrilátero el Espectro Junior con el Ángela Seca ¡ah, qué tercia esta de Angelito! el Espectro Junior, el Espectro del Tazumba y la Becha Salvaje apoyándose perfectamente, logrando una coordinación un ritmo increíble en la segunda caída y a estas alturas de la batalla estamos en la tercera bueno pues, están en un plan tremendo rompiéndole la capucha al Ángela Seca se escucha el grito desde las alturas de Dandy, Dandy un Dandy muy lastimado y abajo del cuadrilátero del Espectro Junior la emprende contra el Ángela Seca el hombre nacido allá en la cobarca lagunera difícil el panorama pero no imposible para los técnicos Andrés Maroña la gente está pidiendo al Dandy que regrese pero él no puede, está mermado en sus facultades ha perdido mucha sangre y además, pues los rudos no han perdido el ritmo de la segunda caída y la hilaron perfectamente en esta tercera no se ve por dónde se puedan colar estamos viendo al Jalisco afuera del cuadrilátero se está recuperando pero vamos a esperar Miguel así es, vean ustedes tejiendo aquí su rudeza cuando está rechorando ya el Dandy abajo del cuadrilátero del Jalisco y el Espectro de Ultratumba vean ustedes al Dandy haciendo uso de ese derechazo que tiene muy bien educado continúa volcando el Jalisco al Espectro de Ultratumba está muy molesto el Dandy, claro trata de pagar, de contestar con la misma moneda aquí va el Ángela Seca ojo por oso, diente por diente rompiéndole la capucha al Espectro Junior vean en qué condiciones ha quedado la máscara ya del Espectro Junior intercambio de golpes ahora domina el Espectro Junior abajo del cuadrilátero persiguiendo el Jalisco al Espectro de Ultratumba el Junior en este duelo frente al Ángela Seca están entrando ya a un terreno peligroso el terreno difícil de las máscaras acciones arriba y abajo del cuadrilátero vean ustedes al Ángela Seca no se ha rendido ahí el Espectro Junior el Tigre está observando muy de cerca la escena se lo observa ya parte del rostro al Espectro Junior muy atento también el güero de charcas, Roberto Rangel ¡ah! qué batalla esta aquí estaba jalando ahí el cabello el Ángela Seca utiliza la fuerza al Tigre Hispano que ahora va a atacar por la espalda el Espectro de Ultratumba al Ángela Seca está regresando ya a las acciones el Dandy sujeta la pierna derecha del Espectro de Ultratumba en difícil posición el Espectro se derrumba y va por él el Dandy golpes ahí a los muslos se queja de foul se queja de foul el Espectro de Ultratumba el Tigre Hispano dice que no bueno pues trató de sacar ahí el colmillo el Espectro de Ultratumba ha quedado solo frente al Dandy vamos a ir a la repetición de lo que se quejaba el Espectro de Ultratumba a los muslos el golpe del Dandy estamos aquí en vivo van ustedes a este Espectro Junior en el duelo frente al Ángela Seca vamos a tener estos candados a la cabeza se estafan los técnicos lo chocan los rudos sacando al Espectro Junior hacia afuera del cuadrilátero en el Espectro de Ultratumba amenaza volar el Dandy vamos a ver esto coordinándose los técnicos y aquí está entre segunda y tercera el vuelo de Roberto Gutiérrez que es el Dandy aquí quedan el Cali y la Becha Salvaje patatas voladoras del Cali se quita la Becha Salvaje para las alturas la Becha Salvaje hacia atrás el Cali una desnucadora contra la Becha Salvaje que es el capitán espaldas planas fuera regresa ya el Dandy la emoción en su punto máximo un Dandy que está mostrando ahí las huellas del combate pero regresó a tiempo hizo bien su parte su labor el Cali una desnucadora contra la Becha Salvaje el capitán de los rudos y aquí se acabó la batalla pero el Dandy no ha quedado satisfecho quiere más hay un reto por ahí contra la Becha Salvaje de Cabellera contra Cabellera les rompieron la capucha ahí al Ángela Seca estrellaron de sea manera al Dandy hay sangre ahí vean ustedes así que pues esto ha terminado la batalla pero el pique continúa en malas condiciones de la Becha Salvaje después de aplicarle esa terrible deseducadora una batalla sensacional Andrés Maroñas brillante ha resultado esta lucha aquí en todo lo alto aparece el Dandy recibiendo las palmas de los aficionados esto es un manicomio que forma de saltar del Dandy y del Ángela Seca tuvieron pues un corto tiempo ahí para aprovecharlo lo hicieron en forma sensacionalmente matemáticamente y acabaron con las aspiraciones de los rubes y como han metido a los aficionados reunidos en esta arena coliseo los seis gladiadores se han brindado como auténticos profesionales y ha resultado una batalla candente la lucha ya terminó esto es extra ver ustedes a la Becha Salvaje en este duelo frente al Dandy esquiva al Dandy y el derechazo que tiene bien educado otro más y se derrumba la Becha Salvaje y la pose ahí de triunfador de Roberto Gutiérrez Frías del Dandy un ángel azteca contestándole al Espectro Junior la gente de Tirísima seguramente que ustedes en casita también disfrutando de todo lo que sucede en este escenario con tanta historia y con tanta tradición rompiéndole todavía más la capucha al Espectro Junior ha terminado la batalla un triunfo para los técnicos por Televisa la mejor lucha libre del mundo